En un 200% está la capacidad instalada del servicio de urgencia de adultos del Hospital Universitario de Santander. El día de ayer ya llegamos a un punto totalmente crítico de aproximadamente 200 pacientes. Nosotros estamos diseñados para atender 90, o sea, estamos al doble y un poco más de la capacidad instalada que tenemos. Y aparte de eso, pues obviamente hemos acudido a las autoridades locales, regionales, para que entre todos miremos qué soluciones le damos a esta problemática por la que está atravesando el Universitario de Santander. A su vez, la institución tiene 40 pacientes con necesidad de UCI, y los hospitales que los tienen no los reciben argumentando no contar con UCI. La solución que ellos han tomado es poner al paciente en la puerta del hospital, y como saben que tenemos una función social y que somos entidad pública, pues tenemos la obligación de atender la gente con muchas dificultades. Lo anterior no quiere decir que se haya presentado alguna epidemia, que haya disparado el servicio. Es que el hospital está recibiendo pacientes crónicos, pacientes de cáncer y traumas en general, porque las diferentes clínicas los están remitiendo sin ningún control. Nosotros hemos disparado todas las alertas a los entes locales reguladores, hemos informado al departamento a través de la Secretaría de Salud, y asimismo a la regional de la superintendencia, porque realmente ya hemos copado toda nuestra capacidad de gestión y realmente se está poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Lo anterior indica que no hay insumos ni medicamentos, y los pasillos del hospital se han tenido que habilitar para atender a los pacientes con el riesgo que eso representa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!